Buenas, bien, 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 pues vamos a la mesa. Vale, vale, es bueno, es bueno. El deporte que practico es atletismo, concretamente hago la modalidad de 400 metros, también practico 100 y 200. Llevo practicando atletismo desde hace dos años y medio, tres años, y bueno, la idea surgió por un profesor mío de educación física, de gimnasia, en el colegio, que me dijo que probara el atletismo, a ver si lo había probado y tal, y desde entonces, al poco tiempo, dejé el otro deporte que estaba practicando, baloncesto, y probé. Pasada en este año, nos pasamos en el escadico absoluto chapéu, que tal, y bueno, va, y vamos a conducir a la sirena. La victoria que más me la tengo, más la tengo yo metida, es la que quedé quinto de España Junior, en Sabadell, campeonato de España. Pasé a la final, corrí bien, y logré pasar a la final, y bueno, luego en la final, pues, logré el quinto puesto, y bueno, yo estaba muy contento, y bueno, mi familia, y bueno, y el entrenador también, estábamos satisfechos, muy contentos. Este deporte me aporta, me aporta una satisfacción, porque, bueno, cualquier deporte, cualquier deporte, yo amo, me gusta mucho el deporte, y si, bueno, yo siempre he pensado que si no fuera el atletismo, sería, sería cualquier otro, siempre hay que, yo, yo me tengo que mover. Yo soy, yo soy socio del estadio desde hace, bueno, desde que era un enano, desde que era un enano, y he hecho, sobre todo, mucha natación aquí, en el club natación Judith Mendy. Suelo venir cuando tengo tiempo, me gusta venir a spinning, me gusta mucho, y bueno, luego también suelo venir en verano, cuando tengo un poquillo más de tiempo libre, después de entrenar, me gusta venir al estadio, a desconectar un poquillo, a estar con los amigos, a tomar el sol también. Mi mayor arma, yo pienso que es, yo pienso que es la competitividad, competitividad que tengo yo, aparte de superarte para ti mismo, para picarte con los demás, y salir y decir, voy a por este, voy a por el que tengo delante, y bueno, yo pienso que esa es mi mayor, mi mayor arma que tengo.